miércoles 7 de diciembre a vísperas de esta navidad en la última feria que organiza a la asociación de vinos de chile junto a una agradable persona con la que ya he hecho cinco programas del sexto y con la cual he compartido momentos muy agradables bien y serlo y hola después de esta presentación que voy a decir hola miguel yo creo que esta noche promete está muy hermoso toda toda la local donde están haciendo esa fera de vino de santiago y espero pasar muy bien al lado de mi compañero miguel sánchez en un barrio muy hermoso estamos ubicados el día de hoy en el barrio concha y toro donde está organizando la segunda noche del vino organizada por la asociación de vinos de chile junto a la ilustre municipalidad de santiago hemos sido invitados para cubrir este evento y esperamos pasarlo súper bien ya hemos nos hemos dado una vuelta hemos visto que hay unas viñas bastante interesantes la gente está muy animada si llegaron temprano estaba lleno cuando llegamos llegaron súper temprano claro así que que les podemos contar que en este día vamos a estar conversando con el presidente de la asociación bien y ser tuvo la oportunidad de conversar con el presidente de la asociación también vamos a estar conversando con el alcalde de santiago si vamos a estar viendo una nota que hicimos en la isla de maipo conociendo de la nueva ruta la ruta de no tour que está organizando la isla de maipo hicimos también una nota a un restaurante que recién abrió el barco vieja vista el valvini un restaurante que ustedes no pueden perder el café de restaurant y tiene pizza excelente vamos a estar porque desde hoy empezamos a recorrer los mejores bares de santiago para mostrárselo a ustedes como alternativa para ir después del trabajo a tomar una buena copa de vino junto a siempre una agradable una cena romántica quizás en ahora que se viene la navidad así que quédense con nosotros vayan por su vino por su copa esperen a su amigo y comiencen y esperen que comience este programa con nosotros porque esto es tarde de copa por igual lo entretenido del vino estamos aquí en la moneda donde fica o palacio del gobierno y olhando esta preciosidad que a bandeira do chile que gigantesca y ella está nos saludando como diciendo bien vindos al chile acompañe nosotros 8 45 de la noche nosotros estamos instalados en el barrio concha y toro y de aquí no nos mueve nadie bueno yo supe que tú hiciste una pequeña viaje para isla de maipo verdad si tienes que estar completamente en lo correcto estuve en la ruta la nueva ruta de la de maipo en donde felipe silva está organizando todo lo que el nuevo viaje no turístico que uno puede hacer ir a visitar viña conocer productores locales no solamente de vino y también visitar restaurant y conocer el pueblo un hermoso pueblo un tranquilo pueblo un pueblo campestre típico de chile y existe una nota para nosotros hice una nota para todos nuestros iguainers guau y que tenemos tenemos todo este viaje que hicimos pero antes de eso antes de mirar la nota quiero recomendar esto que puede ser un exquisito regalo de navidad si usted quiere arrancar con tu pareja con la familia o con la familia también puede ser con los amigos incluso para conocer más de vino está entretenidísimo está el precio súper acorde ahí como te digo se conocen viñas se conocen productores locales se conoce el pueblo que es súper importante y por un precio bastante razonable accesible entonces no deje de ir está como 40 minutos de santiago 40 minutos muy cerca entonces no se puede perder una oportunidad como esa estar cerca del vino y de un gran pueblo para que vean lo que sucedió en ese viaje que hicimos junto a culinarias y a la gente de rojo carmín los invitamos a ver la siguiente nota bienvenido a la comuna de la isla de maipo hoy día realizamos un circuito turístico donde mezclamos el desarrollo del enoturismo con el agroturismo que estamos desarrollando en la isla maipo hola soy andrea mesa los invito a todos a venir a la isla de maipo a la los mesas en donde encuentran comida típica y degustaciones de chicha y pipe tenemos una gran oportunidad de que isla de maipo el pueblito del vino sea mucho más que vino y una ruta del vino que integre además a los productores locales bienvenidos a mi casona pesada de isla de maipo mi nombre es carolina moraga invitamos a la gente a los turistas que vengan a conocernos conservamos en ella un patrimonio de mobiliario y arquitectónico y parte de la historia de nuestro pueblo también está aquí queremos que el visitante viva una experiencia relacionada con el campo con el campo con identidad chilena identidad de vino con costumbre y también mezclarlo con con alimentos gastronomía típica local artesanía local mi nombre es catering los invito a viña terra mater a probar nuestros excelentes vinos y cepas italianas únicas sanziovese y sin fandelle estamos trabajando para que este destino sea aún mejor y cierre digamos con con la gran inversión que nos falta que es el alojamiento estamos trabajando ya para para ir generando este circuito que sea un completo y un destino donde podamos estar toda una semana disfrutando con actividades outdoors así que dejarlos cordialmente invitados a que vengan a la isla maipo tenemos una página web de contacto que es ruta del vino isla de maipo punto cl también estamos en todas las redes sociales facebook twitter donde nos pueden hacer consultas y estamos llanos a responder y ayudarles ya que descubran este nuevo destino que es isla de maipo bueno pues yo únicamente quería agradecer a la municipalidad de isla del maipo la oportunidad que hemos tenido de conocer un poco todas las ofertas que hay aquí en la en la isla la verdad es que bueno muy sorprendida porque creo que hay mucho producto que yo puede tener un montón de potencial y seguro que mucho éxito y y nada eso que muchas gracias isla de maipo realmente me sorprendió la iniciativa de la municipalidad realmente fue impresionante todo lo que están haciendo están rescatando el patrimonio cultural aparte de incentivar a que los alrededores visiten isla de maipo hay una cantidad de viñas e increíbles con una muestra gastronómica y restaurantes nuevos hay un montón de cosas que hacer hay granja educativa y caballo realmente es un paseo familiar y ojalá que la maipo sigan estas sendas de turismo sustentable me ha parecido todo estupendo la zona ofrece en lugares para traer turistas a nivel nacional y a nivel internacional para que conozcan bien sobre todo nuestras costumbres no cierto de campo estamos celebrando esta segunda noche de vino en el barrio concha y toro salud miguel que tenemos en nuestras copas de inicio no tenemos chocado copas no pero que tenemos en nuestras copas tenemos un cono surbrut muy rico muy cítrico puede decir ser tiene una acidez muy buena refrescante para una tarde como esa que se está bajando el sol está increíble bien y se te das cuenta de lo maravilloso que está ambientado este lugar está muy lindo me gustaría que estuvieran todos nuestros iguales y una pregunta le gustó hacer ese paseo en la isla de maipo como decía antes lo recomiendo a pareja familia amigos que quieran conocer más del vino que quieran conocer el lugar hermoso lugar para relajarse como como hay poco super cerca de santiago campo tu ves caballo en el camino de gente vestida de guasa puedes pasar al restaurante comer una comida típica y con ese sabor a campo que solamente se encuentra en ciertos lugares yo creo que todos que miraron esa nota ahora van a querer ir a ir de maipo está tan cerca no tiene por qué no ir desde ya dejamos a toda la gente invitada a que busquen información de la ruta felipe dio el mail en el cual se pueden contactar está ahí abajo así que estén atentos y como decía antes es un súper buen regalo muy buen regalo si me lo hacen a mí yo lo acepto y encantado encantado hoy y ahora te invito a hacer un recorrido por la feria vamos estamos aquí con acá de santiago cuéntenos cómo surgió ese evento bueno este evento nace el año pasado junto a vinos de chile para mezclar tradición historia vino música gourmet y hemos logrado así darle a nuestros vecinos y a los miembros del club de santiago lo mejor en una noche encantadora mágica y así ahora este segundo año con rené araneda con su presidente se ha convertido en una tradición que esperaba mantener por siempre usted en un día lleno de trabajo cuando llega a la casa toma una copa de vino si o no a veces cuando me vienen a ver mis amigos que bastantes veces sí con mis amigos me gusta mucho un aperitivo y una comida de vino generalmente blanco el aperitivo y luego si ya nos quedamos a comer un tinto con la carne cuáles los vinos que más le gusta a ver yo soy mucho de cabernet suviño y también me gusta champán lo espumoso hace años no era mucho de champán pero cada día he ido cambiando por tomar champán antes tomaba mucho piscosa pero hoy día he tomado más champán última pregunta usted sugerí entonces un vino como un regalo un buen regalo de navidad o sea yo regalo muchos vinos de regalos navidad una buen vino es un gran regalo navidad muchas gracias que disfruten su fiesta cae la noche en santiago en esta hermosa en esta hermosa ciudad de santiago santiago de chile a quienes no ven en el extranjero los invito siempre a conocer santiago a conocerlo alrededor de santiago a conocer chile a través del vino tratar de conocer esta hermosa tierra si viva chile y principalmente esos rincones que están muchas veces escondidos pero que cuando se conoce es una preciosidad hermoso no se maneje solamente la parte turística no vayan a los otros cantitos que tiene chile y las otras cosas que quizá no esté en los roteros turísticos exactamente hay mucho por conocer un país seguro un país que recibe al forastero como un gran amigo si tiene ser y ahora y ahora muy bueno bueno está hermoso el local como ya dije antes son calles muy hermosas con arquitectura antigua y que dio un toque vamos a decir lúdico un toque lúdico a esa noche del vino una manera entretenida como este programa de poder aprender acerca de vino claro tiene ser twitter la oportunidad de conversar con si tuve la oportunidad de conversar con el presidente de vino de chile señor rené araneda quiero que usted vea lo que me contestó en estamos aquí con el presidente de la asociación de vino de chile rené araneda vamos a hacer un par de preguntas rené encantado primero vamos brindar a esta noche del vino de santiago salud y felicidades mira cómo está mira cómo está de lindo todo esto está muy hermoso no conocía ese barrio me quedé encantada es muy bonito cómo está el vino chileno tanto acá en chile como afuera cómo está siendo visto y aceptado por la gente bueno internacionalmente seguramente tú sabes que chile es el cuarto exportador de vinos del mundo estamos en una posición muy alta solamente detrás de los grandes productores del mediterráneo y el vino chileno es apreciado como un vino diverso de muchas variedades de una calidad muy alta y muy competitivo en los diferentes mercados así que estamos muy contentos con el posicionamiento aspiramos a ser el productor número uno de vinos premium del nuevo mundo que en eso estamos empeñados o qué está haciendo la asociación para que impulsione el consumo de vino para que la gente se acerque y bueno es que quizás beba una copa del vino al día que es sano eso fuera una sola copa sería fabulosa mira estamos chile si tú lo comparas con los mercados importantes donde exportamos que son eeuu y el reino unido que son de 200 millones de dólares el consumo de vino embotellado en chile son 200 millones de dólares sea un mercado importante muy importante muy pequeño para para ser chile un país tan gran productor de vino entonces tenemos una tarea grande por delante esa tarea pasa porque las mujeres como tú y todas las mujeres que el 40 por ciento de las mujeres todavía no consume vino en chile se incorpora al consumo del vino y los jóvenes también se incorporan masivamente al consumo del vino nosotros promocionamos el consumo responsable de vino y estamos haciendo todo tipo de actividades temáticas como ésta noches del vino galas del vino en santiago en provincia y vamos a impulsar fuertemente el desarrollo de los espumantes orientado a las mujeres y a todos los consumidores pero a las mujeres que les encantan los espumantes y también queremos desarrollar nuevos vinos con menos alcohol para también incentivar el consumo de mujeres y jóvenes que tema entretenido ya que el chile tiene esa parte pulsante del vino con gran grado alcohólico ustedes quieren lograr quizá un inverso de francia que necesita el grado alcohólico nosotros tenemos el grado alcohólico el contrario no tenemos el grado alcohólico vamos a seguir teniendo vinos con buen grado pero hay mucha gente que nos está pidiendo muchos consumidores en el mundo también en chile que están pidiendo más claro poder tomarse dos copas en lugar de una entonces un vino un poco menos alcohol puede ser que capture un segmento del mercado y seguir haciendo actividades y otra cosa que estamos haciendo es acercando más el vino a la gente con estas actividades haciendo que el vino sea una cosa amistosa y no una cosa compleja llena de definiciones que no entiende nadie y cercana mucho más rico y buena comida y bueno y entretenes tan fácil como eso muchas gracias tú eres una simpatía y brindamos de nuevo un placer por la noche del vino de santiago por la noche del vino de santiago estamos en gualdini en constitución 4 providencia a la entrada del patio bellavista en gualdini principalmente podemos comer les aconsejo vivamente la pizza la cual tiene un proceso de leutación que es único y es hecho con harinas italianas tomate italiano y tratamos de elegir los mejores productos chilenos una persona puede gastar entre una pizza una cerveza entre comillas tenemos la oferta de la cerveza a las entre las cuatro y las ocho de la noche gratis así las personas pueden conocer la pizza y la pizza parte de 3500 hasta 5500 el vino principalmente la relación que tengo con él es que yo viví que es toda mi vida en Italia y soy un amante de los vinos italianos estoy conociendo los vinos chilenos pero la historia milenaria que tiene Italia demuestra que son productos de excelencia y por eso estoy tratando de proponer vinos espumosos de altísima calidad y les puedo nombrar algunos de vinos Amarone Brunero Montalcino, Chianti Clásico, Rosso de Montalcino que es un vino excelente y un precio muy accesible el horario, el horario de apertura nuestro parte desde las 9 de la mañana con un excelente desayuno donde proveemos un café expreso veramente a la italiana y de ahí en adelante almuerzo y cena y cerramos como a las 12 una de la mañana por lo tanto un horario completo me pueden encontrar y nos pueden hacer las reservaciones al número 666 no se asusten 977 40 Miguel vimos tanta cosa hoy, fue bien entretenido ese programa Súper entretenido el programa, súper entretenida la feria. Sí, con harta gente bonita, harta gente bien informada sobre el vino y queriendo... Y queriendo aprender. Queriendo aprender. Yo creo que estas ferias sirven bastante para acercar a la gente al vino. Sí, por supuesto. Hoy día yo lo pasé súper bien, hermoso el lugar, muy bien ambientado. Felicitaciones a la municipalidad, felicitaciones a Vinos de Chile, porque estuvo una feria un 7. Sí, y yo creo que fue muy, muy, muy entretenido tener una feria que fuera abajo de la Plaza Italia. Como yo supe acá en Chile que existe una división Plaza Italia arriba y Plaza Italia abajo. Entonces, la mayoría de los eventos están arriba. Entonces, tener esa como pionera de una feria acá, a parte baja, más cerca de la gente. Eso es, acercarse a la gente. Acercarse a la gente y estas son las iniciativas que nosotros estamos esperando también. Y que a nosotros, como Tardes de Copa, nos dan la oportunidad de conversar con la gente y ver cómo se está manejando. Hemos recibido en esta misma feria muchas felicitaciones por lo que estamos haciendo. Vemos que nos están viendo tanto y que se están entreteniendo con nosotros. Sí, eso es lo mejor. Pero ha llegado el momento de las despedidas, este momento que a mí no me gusta. No, no me gusta, pero en próximo jueves estaremos juntos de nuevo, ¿no? ¿Y sabes por qué no me gusta? Porque lo paso tan bien contigo y tan bien hablando de vino y respondiendo preguntas de nuestros e-winers. En serio, en serio. Oh, qué gusto. Esta ha sido una más de las agradables Tardes de Copas que con mucho entusiasmo esperamos los jueves para llevarles a ustedes nuestros e-winers. Ahora llegando la Navidad, todos se ponen más sentimentales. Trajimos las últimas noticias y también los invitamos a que sigan nuestro canal porque día a día en las cápsulas de e-wine al día estamos mostrando lo que está pasando en el mundo en relación al vino. Claro, eso es muy importante, estar atento para estar bien informado. Se vienen, ahora en Navidad se vienen más sorteos, más vinos, más actividades. Así que vamos a estar cubriendo todo eso, vamos a estar regalando vinos, vamos a estar mostrando quizás dónde poder comprar ese regalito. No se pueden perder. No se lo pueden perder. No. Déjalo a todos invitados, por favor, Dienicel. Dejo a todos invitados a nuestro próximo programa de Tardes de Copas. No se puede perder porque tenemos mucho para entretener y aún más regalos imperdibles. Así que salud, Dienicel. Salud. Una vez más, un agrado estar contigo. El agrado es mío. Hacen los jueves entretenidos. Muchos jueves entretenidos. Salud para ustedes y esperamos que hayan disfrutado de esta Tarde de Copas número 6 por E-Wine. El entretenido del vino. Adiós.